¿Sabías que se considera que dos países envueltos en una guerra armamentística están jugando al dilema del prisionero? Y que pueden invertir una gran cantidad de dinero y tiempo en aumentar su arsenal y mantenerse a la altura del otro, o pueden oponerse de acuerdo para desarmarse. Pero, ¿cómo pueden estar seguros de que el país no sigue acumulando armas en secreto? Dos criminales son detenidos por un robo, pero la policía no tiene pruebas suficientes para procesarlos. Separan a ambos sujetos y les hacen la misma oferta. Si los dos confiesan, solo pasarán dos años a la sombra. Si uno de ellos confiesa, pero el otro no, el que confiese quedará libre y el otro pasará 10 años en prisión. Sin embargo, si ninguno de los dos dice nada, es decir, si confían el uno en el otro, ambos serán encarcelados 6 meses. Ninguno sabe qué es lo que dirá el otro. ¿Es mejor mantenerse callado o cantar? Esta situación hipotética se conoce como el dilema del prisionero, y el primero en proponerlo fue el matemático Albert W. Schroeder. Se trata de una cuestión de gran importancia en la teoría de juegos, la economía, la evolución y la psicología. Más o menos dice así. Hagamos un recuadro. ¿Ok? El prisionero B no dice nada. El prisionero B confiesa. En la primera línea. El prisionero A no dice nada. Entonces, en este caso, ambos son encarcelados por solo 6 meses, si ninguno de los dos dice nada. Pero si el prisionero A no dice nada, pero el prisionero B confiesa, el prisionero B es puesto en libertad y el prisionero A pasa 10 años en prisión. Ahora bien, si el prisionero A confiesa, pero el prisionero B no dice nada, el prisionero A es puesto en libertad y el prisionero B pasa 10 años en prisión. Si el prisionero A confiesa y el prisionero B confiesa, ambos son encarcelados 2 años. La opción más lógica para el prisionero A parece ser traicionar a su compañero y confesar, ¿no? Las consecuencias son mejores, pero sabe que el prisionero B probablemente piense lo mismo y entonces ambos terminarán encarcelados durante 2 años. Por supuesto, si pudiera confiar el uno en el otro, solo estarían 6 meses en prisión. En 1980, el investigador político Robert Alex Rood llevó a cabo un experimento que denominó Dilema del prisionero repetido. Básicamente consistía en que los participantes representaran el dilema del prisionero una y otra vez y a veces con el mismo compañero o con otro que fuera diferente. Los jugadores podían utilizar la información que hubiesen obtenido en los encuentros anteriores y algunas personas desplegaron estrategias tendenciosas tendientes a la traición y otros desarrollaron estrategias altruistas tendientes a la confianza en los demás. A lo largo del tiempo, los jugadores altruistas tomaron ventaja y terminaron ganando. ¿Sabías que los machos en el reino animal a menudo muestran comportamientos que se ajustan al dilema del prisionero? ¿Qué presumes solo con lo que tienes? ¿Te amilanas o te embarcas en una pelea de gallos? Las mejores estrategias en el reino animal parecen tomar un poco de cada uno de estos enfoques. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!